hola hola nosotros somos acuarios nico y en esta ocasión traemos esta chuletona para todos ustedes en cristal de 12 señores 12 milímetros me tocó ponerle marcos de aluminio abajo y arriba súper bien es en cristal de 10 milímetros claro y tenemos que poner urgentemente el aluminio recuerden que la parte de abajo es primordial y en la parte de arriba con sus tirantes para que no se empantó en las peceras muy 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 padrísimos y que creen señores ésta se va para santa fiesta pecerota la chuletona junto con sus boletos y vean el trayecto que se hizo hasta la entrega bueno de ahí todavía nos faltó un poquitín pero vean la hola hola nosotros somos acuarios nico clientes seguidores y que creen señores en que me traje la pecera de 1.50 a 45.70 de alto vamos a ver y aquí se vino señores medio abierto pero súper bien y entonces vamos a perforarla todo falta perforarla y entregarla y sus respectivos boletos señores no se olviden y ahorita vamos a perforarla para saludos y y y pues no le jala si no le jala eso es bien no 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 que no que no ese que me ah 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 a ver espérate 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 eso 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 ahí 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 ah 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 ahí está dale cariño jajaja hágale bien cuidado bien cuidado jajaja se porta el trozo de traje porque iba la unión no se quita muy grande ya tengo aquí agua 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 ya tengo taladro vamos a voltearla así vos tu pie anda si aquí es lo que te decía aquí o aquí no 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 hola hola pues ya llegaron por la pecera por la chuletona no se ve el vinil ya no se ve el vinil le pusimos su vinil negro perforaciones aquí esta de 5 centímetros esta fue de casi 4 centímetros pa 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 estamos ya afuera de Michuca ya nos dejaron afuera y por acá vamos a subir la vez bien ya tiene un cacha de tibia de una multa de una multa de un poco de 10 centímetros vamos a salir y nos ayuda a resolverla piensa una. una. de una. y. 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 ¿Ustedes están cuerdas a los dos? Sí.